hola gente vamos a ver un poquito analizar de alguna manera por medio de estos modelos que nos proporciona esta aplicación windy qué va a pasar mañana mañana va a entrar un frente un frente frío posiblemente fíjense ahí cómo vamos viendo la circulación de estas presiones vamos a parar un poquito ahí y voy a reducir un poquito el mapa para que se vea bien miren dónde está la baja presión dónde está la alta otra baja por acá y fíjense que alrededor de las cuatro de mañana martes acá en la parte de buenos aires tendríamos lo que llamamos habitualmente un pampero y en todo el sudoeste incrementándose bastante ahí va si hasta la madrugada del miércoles y después del miércoles se mantiene ese viento del sudoeste digamos moderado entre unos 20 25 nudos posiblemente alrededor de esa intensidad de viento vamos a ver ahora qué nos dice en cuanto volvemos a retroceder hasta ahora lunes para ver qué nos dice con a ver vamos a buscar acá donde dice lluvia truenos para ver si hay actividad eléctrica y acá vamos a ver qué nos dice con esta situación de mañana de este pamperito como le llamamos acá un frente frío que viene del sudoeste fíjense cómo ahí ya van digamos pronosticando lluvias en el sur de la provincia de buenos aires centro de la provincia de buenos aires avanzando hacia el río la plata que es lo que suele ser el pampero digamos y ahí también para las 16 tenemos ya lluvia algo de actividad eléctrica posiblemente no estamos seguros pero es posible como sucede con estos frentes y después ya bueno las lluvias se van para el norte de uruguay norte del país noreste de nuestro país misiones ahí ven chaco formosa paraguay brasil bueno pero nos queda el viento moderado a fuerte del sudoeste complementando con el servicio meteorológico nacional que si se fijan martes 29 de marzo nos está pronosticando para la tarde tormentas aisladas con viento del sudoeste es decir lo que nosotros llamamos un pampero acá en la zona río la plata y vamos a ver qué nos dicen las imágenes de satélite para bueno estas son en tiempo real entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahora y con eso tal vez tengamos una idea de lo que pueda ir sucediendo mañana y vamos a ver imágenes de satélite por ahora no hay nubes en la provincia de buenos aires esto es a las 17 20 pero fíjense que acá por abajo empieza a formarse una línea de nubes 18 30 18 40 fíjense cómo van avanzando si bien éstas se van para el lado del océano atlántico vamos a ver hasta dónde va llegando esto bueno y ahí vuelve para las 4 o sea que por ahora no se ve en los satélites por supuesto porque esto es tiempo real y hasta hace más o menos 50 minutos algo por el estilo pero como vieron en el pronóstico vamos a ver qué dice acá el nefo análisis que es el análisis de las nubes y acá lo tenemos el frente frío marcado con esta línea azul que es lo que va a ir moviéndose hacia el noreste del país o sea pasando por la zona central provincia buenos aires ciudad buenos aires río la plata y después avanzando hacia el lado del litoral argentino uruguay sur de brasil etc